Dicen Que en la mañana con sus trinos No pudo con su luz limpiar la sangre que se derramó en este sur Cuentan que fueron más los ideales Y las banderas que a la muerte le entregaran su valor ¿De qué sirvió? Si dicen Que en la guerra no hay glorias Ni vencidos ni victorias Solo muertos sin memoria Solo queda una herida o un delirio Guarden el hambre y el vacío De los que no volverán Ay, 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 ay Dicen Que la noche y las estrellas No borraron con su magia todo el miedo y el dolor Este rincón Si cuentan Que mil sueños se apagaron Se marcharon de este lado Y no quisieron regresar Y también cuentan Que después de algunos años Los gorriones que callaron Volverían a cantar Que la muerte Ay, 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 ay Es el verde de tu corazón que late fuerte en mí Y aunque pase el tiempo llevaré tu piel escrita en tu piel Que esta historia se eneleble en la memoria Se escucha en todas las praderas, desde el confín hasta el galer Que esta historia se eneleble en la memoria Se escucha en todas las praderas, desde el confín hasta el galer 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 Gracias. Gracias.